Bueno, por nuevo, buenos días, vamos a ver en esta sesión. Voy a nombrar a su servidor, ahora sí, de Preciado Prado. Comunal Sánchez Sánchez. Presente. Efraín Cruz Montal. Presente. Guadalupe García Padilla. Presente. Ricardo Madenada García. Presente. Gonzalo Lamar Lupercio. Presente. Tepatical Motors S.A. Ford, representada por José de Jesús González. Presente. Camara de automotriz de Occidente S.A.S.B. Chryler, representada por Ángel Aguayo. Presente. Aguayo, ¿qué? ¿Perdón? Mondragón. Mondragón. ¿Puedo ver eso, sí? Ok. Si gusta, vamos a recibir el antropuesto, conforme se presenta la versión suena de Tepatical Motors, por favor. La carta de aceptación. La carta de aceptación. No, así fue la... ¿La carta de aceptación? ¿La carta de aceptación? No, fue lo que me... Fue nada más fácil. Bueno, por lo pronto va a decir el precio y ya lo vemos. Este... Su propuesta es por... de 153.450 pesos. ¿Porte para Atlántico? ¿Es el que da otra? Sí. 50. 300. 300. 53.450 pesos. Y nos vamos con... Camarón de automotriz de occidente. ¿Y aquí viene la propuesta? Sí. Así es. Sí. ¿Qué pasa? Es... Espera que no se vea. Ya laăgué. Y ya la ya. No se vea. cámara en automotriz hay un precio de 290.900 para levantar el acta la última 250.000 350.000 el para levantar el acta y pasar la firma bueno vamos a ver lectura del acta si hay algo que comentar ¿sí? para corregir siendo las 9.20 horas del día 2 de abril del año 2018 en la sala de juntas de la dirección de proveedad municipal ubicada en el local 7 de la central dominera de Tepaticando Modelo Jalisco dio inicio a la apertura de propuestas del concurso ADQ diagonal C diagonal 5 2018 adquisición de un vehículo tipo PICAR para ramo 20 y 33 del municipio de Tepaticando Modelo Jalisco estando presentes los servidores públicos a la sede de Creciado Prado regidora presidenta del raro Comité de Decisiones Juvenal Sánchez Sánchez presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatican ingeniero Efraín González se volvieron a equivocar ahí el ingeniero Efraín Cruz González presidente del Colegio Tepaticlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el licenciado Luis Gerardo Maldonado García en representación del Contralón Municipal y el licenciado Gonzalo Navarro Lupecho director del Probabilidad Municipal así como los representantes de la empresa que acudieron a esta reunión y que firman al final la bienvenida estuvo a cargo de la regidora de la Secretaría de Empresía de Prado nombrando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación Empresa Tepaticlan Motors S.A.D.C.B. por una cantidad de $250,450 Camarena Automotriz de Occidente S.A.D.C.B. por una cantidad de $290,900 Se hace mención que la empresa Tepaticlan Motors S.A.D.C.B. no presentó la carta de aceptación de las bases mencionado en el punto sexto inciso A.C. en bases del presente concurso esto de cambio de consideración del honorable comité de adquisiciones para realizar su propuesta se manifestó a los presentes que posteriormente el honorable comité de adquisiciones en base del titulado en el artículo 38 atracción octava del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tepatán de Mueros Jalisco analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso y a través de la dirección de proveeduría municipal dará a conocer a la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central carmenera local número 7 el día 10 de abril de 2018 en punto de las 12 horas y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx siendo las 9.32 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización del concurso ADQ diagonal C 5 2018 y vienen ya para las firmas de cada uno de los presentes ¿de acuerdo? un pequeño errorcito creo que era de 353.450 pero aquí está en la boca ok, y... y aparte... bueno, nada gracias yo no puedo hablar como presidente y no como representante ¿sí? 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 me ha encantado el labio de la leche de la carrera ¿no? 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 ¿sí? ¿sí? ¿no? 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 vamos a pasar a la firma ¿sí? 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 cool ¿sí? Se lo hagan a todos un día también, ¿no? Sí. Sí, ¿con San Chino, el de la ferretería? Sí, hay, pero... ¿De los Vega? ¿De los Vega? No, 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 no. Este, Joaquín, vio por el ensanchuzamiento entre Revolución y... yo entre 20, no, no. No, 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 no sé, te acuerdas a este, me acuerdo con las bacterias del plazo con distancia. Yo tengo los tres, pero es de 10. Entonces a lo mejor yo quiero hablar. No, no sé, es algo que es un objeto porque tiene los codos y cosas. Y de las otras, pues, se lo entero no tiene. Sí, por supuesto. Pero no, Ricardo, que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya que la sumada, si no, solamente nada más, este, una copia, en dos minutos, ¿se va a hacer así? Muchas gracias. Gracias. Sería todo, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Gracias.